Bueno amigos, estamos preparando el contacto con Milagros Villa Fañe, Villa Fañe, presidenta del Movimiento Iniciativa de los Consumidores. Bueno, porque este es otro temazo, este es otro temazo. Cuando yo me encuentro, cuando yo consigo a alguien relacionado con la producción de rubros alimenticios, por ejemplo, para no hablar de otros productos, siempre, siempre me destaca el descenso de las ventas, el descenso en la capacidad de consumo. Y siempre estas personas me dicen, hablando de los alimentos, me preguntan, bueno, ¿qué comerá la gente en el interior? Porque cuentan que es marcada la diferencia en los niveles de consumo. Ya deprimidos en la Gran Caracas y el resto del país. Vamos a conversar, les decía, con Milagros Villa Fañe, presidenta del Movimiento Iniciativa de los Consumidores. Milagros, buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad, la invitación de conversar con usted y su audiencia. Gracias. Mira, acabamos de tener una entrevista muy interesante con un señor que es presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales. Él hablaba, en su caso, de los trabajadores de la administración pública. Y entonces él decía que hoy en día la gente llega a su casa totalmente carente de energía para compartir con la esposa, los hijos, porque ha tenido que sobreexigirse en el día, con su trabajo, con el rebusque, buscando la manera, oye, de llevar el sustento al hogar. Los números no dan, los números no dan en hiperinflación y en una economía dolarizada. ¿Qué destacarías tú como reflejo de lo que ha sido ese innegable descenso en la capacidad de consumo de los venezolanos? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué destacarías? Bueno, yo destacaría que precisamente el modelo económico que han utilizado en estos años, en los últimos años, sencillamente ha colapsado, o sea, no funciona, no funciona, y que nos ha llevado a los venezolanos a estar en una economía de subsistencia, por un lado, y por otro lado, una economía solidaria. Ni siquiera podemos decir que es una economía de guerra, porque en las economías de guerra, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, le repartían a las personas, si han largas colas, le repartían trigo, le repartían grano, pero ni siquiera ahora es eso. Ahora no es que le repartan, le regalan, sino que la gente tiene que comprarlos y ver cómo los adquiere, porque ni siquiera los programas sociales están funcionando. ¿Qué está funcionando? Una economía de subsistencia. Por ejemplo, en los sectores más empobrecidos, que somos casi todos, pero los que están todavía en una situación peor, la gente lo que está comprando es lo que llaman las tetas. No sé si ustedes han escuchado eso de las tetas. ¿Y qué llevan adentro? Son unas bolsitas pequeñas de 100 o 150 gramos, unas tienen café, otras tienen azúcar, otras tienen aceite, otras tienen sal, otras tienen chocolate. Es más, hay unas que las hacen de fruta, entonces hacen unas tetas de parchita, unas de mango, unas de guanábana, y entonces la fruta que están comiendo las personas es esa. Y entonces, ¿cómo puede una persona vivir, o sea, una familia vivir? Porque a la larga lo que está gastando es más el precio del kilo, por ejemplo, de café. Si tiene que pagar 100 bolívares por una teta que tiene 50 gramos de café, ¿y cuánto café puede hacer con 50 gramos en el día, para una familia, por ejemplo? Entonces, eso es lo que se está vendiendo. Ahora, las mismas personas que venden esas tetas, que son generalmente en las comunidades, personas que en las puertas de sus casas o en el patio tienen como una especie de pequeño abastico, y venden esas cosas, tienen problemas también del abastecimiento, porque, por ejemplo, si van a los macros a comprar al mayor, los macros están desabastecidos. ¿Por qué no llega la comida a los macros? Bueno, por el problema de la gasolina, por el problema de las vacunas que tienen que pagar los transportistas. Los productos agrícolas ahora están casi más caros que la carne, el pollo y los huevos. ¿Por qué? Porque es un producto agrícola que generalmente viene de las zonas de los Andes, que tienen toda una redistribución, que uno llama los bochitos, esos mercados de los bochitos que están en todas partes. Ahora los precios son exorbitantes, y cuando llegan, porque ellos tienen que pagar la vacuna a la Guardia Nacional de la Policía, que está en la carretera para Potasa, además de que tienen que conseguir la gasolina. Entonces, ¿cómo es posible que uno tenga que pagar 800 mil bolívares por un kilo de papa? Entonces ya uno, cuando hay una persona que entra a un sitio, lo que compra es un tomate, una cebolla, dos papas, dos huevos, eso es lo que está comiendo la gente. O sea, eso es lo que está comiendo. Entonces, esas cifras no existen, porque ahorita las cifras que se están dando son las muertes del COVID. Pero, ¿y la cifra de las muertes de personas por desnutrición? O esas personas que están muriendo, bueno, por desilio, porque no tienen tampoco alimentos, no tienen otros, o sea, no tienen medicina. Y la otra cosa es la economía solidaria, que está funcionando también, porque aquellos que tienen un poquito más ayudan a los que tienen menos. Entonces, hemos visto casos de la sociedad civil, de la organización de la sociedad civil, ONG, que, por ejemplo, se dedican a recolectar ropa, calzado, para esos niños que están en esos barrios para llevar, que andan descalzos y que no tienen ropa. Otras se dedican a recoger comida, pues a recoger algunos artículos alimenticios, y entonces preparan unas pequeñas bolsitas y se las llevan a las personas. Otras se dedican, por ejemplo, a conseguir medicina. Esas personas que tienen medicina en sus casas, que le queda una, que le queda otra, unas que están vencidas, que en definitiva sirven, y entonces también llevan medicina. Eso es lo que está funcionando y nosotros llamamos una economía solidaria. Mira, me dicen en redes sociales que también cambian productos por productos. De repente, dice alguien, medio cartón de huevos por tres productos que tengan un valor equivalente, ¿no? Exactamente. Eso se está haciendo desde hace mucho tiempo, incluso eso lo hacen cuando reciben el CLAC. Tenemos creo que dos meses que no les llega el CLAC a la gente. Eso llegaba mensualmente, ahora llega cada dos o tres meses, y cuando llega, además que eso no lo llega a todo el mundo tampoco, además eso tampoco es gratis, eso es pago. Igual, las personas cambian, si yo tengo una harina de trigo, me la cambio por un café y así, etcétera, etcétera. También hay personas que tienen la posibilidad, porque, por ejemplo, tienen familiares que los pueden ayudar, o un hijo que está afuera y le puede mandar unos dólares, y se puede mantener, como hay varias personas en esos casos, que si reciben el CLAC, o sea, yo conozco varios casos de esos, personas que reciben, cuando reciben el CLAC, lo distribuyen, preparan bolsas, pequeñas bolsas con esos alimentos y las distribuyen. Sin cobrarlo, sin cobrarlo. Sin cobrarlo. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso lo están haciendo, por ejemplo, esos que reciben algo de que le mandan los familiares que están afuera, pues los muchachos que se han ido, pues le mandan a sus mamás, a sus papás. Y entonces, el CLAC lo que hacen es que hacen unas bolsitas con los productos y se lo dan a que sea el vigilante de abajo, que sea el señor indigente que está ahí, que sea el otro que está allá, y así están haciendo. Entonces, así es que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Bueno, Milagros, gracias por esta panorámica tan interesante y realista, tan profunda que has compartido. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, pues. Gracias. Milagros Villafañe, presidenta del Movimiento Iniciativa de los Consumidores. Fíjense que todas nuestras entrevistas, la primera con el sociólogo sobre el fenómeno migratorio, la segunda con el sindicalista sobre la situación de los trabajadores de la administración pública y la segunda con Milagros Villafañe, que habla de esta organización Movimiento Iniciativa de los Consumidores. Todas van en la línea de lo que es el sufrimiento de los venezolanos, de lo que es el estado de necesidad que se padece en nuestro país. Regresaremos. 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 Regresaremos.